Bueno chicos y chicas, ya sabéis que hace tan solo una semana tuvo lugares a Madrid Games Week Donde por cierto, pude conocer en persona a una persona que colabora aquí en el canal Que viene de vez en cuando y que una vez más está aquí Él es el impresionante Sagael X-World Que la verdad es que fue un auténtico placer conocerlo en persona Y además, hoy, si no me equivoco, nos trae algo impresionante ¿No es así Sagael? Hola, muy buenas Dabricks Y antes de nada decir que fue todo un placer haberte conocido en persona en la Madrid Games Week Y bueno, como sabrás, uno de los títulos que estuvo muy presente durante esos días en la feria Fue Uncharted y en concreto la Saga Uncharted Tanto esa versión que lleva a los tres primeros juegos como el Uncharted 4 Por las conferencias y demás Pues esa colección llamada The Nathan Drake Collection Ha salido esta misma semana y como sabréis, pues lleva los tres títulos de la saga remasterizados Pero sin el multijugador He podido hacerme, como siempre, con una de estas copias en su edición coleccionista Y he podido ver, pues, las diferencias que hay entre estos juegos, ¿no? Y las versiones originales de PlayStation 3 Y nada, pues ya tengo aquí mi análisis preparado Y ya pues os voy a comentar que me han parecido las conversiones, ¿no? Y las cosillas, pues, que nos ha ofrecido este pack Así que nada, espero que disfrutéis del análisis Y tú también, Dabricks Hombre, por supuesto Además, tengo muchísimo interés en este análisis Porque, bueno, yo personalmente tengo las... Bueno, los tres primeros juegos los tengo en PlayStation 3 Y sí que es cierto que eran auténticos juegazos Yo creo que además de lo mejorcito del catálogo de PlayStation 3 Entonces, claro, hay una gran pregunta que hace muchísima gente Y es si realmente merece la pena o no La compra de este recopilatorio, este de Nathan Drake Collection Yo la verdad es que, hombre Lo estuve probando en Madrid Games Week Yo aluciné con la... Bueno, la remasterización que han hecho Que la verdad es que técnicamente se veía bastante bien O sea, yo ya lo he dicho una y otra vez Lo llegué a confundir con la cuarta entrega De no ser porque muchas escenas, obviamente, me sonaban, ¿no? Pero bueno, lo mejor es que remitamos a los suscriptores a tu análisis Por supuesto, como siempre, lo dejo en la descripción del vídeo Para que puedan verlo en su totalidad El análisis de Saga LX World Y para que disfrutéis y decidáis Si realmente os merece la pena la compra de este... De Nathan Drake Collection Que la verdad es que, desde luego, aventuras vais a tener para rato Muchísimas gracias por haber estado aquí Una vez más, Saga LX World Y nos vemos, como siempre, en la próxima Bueno, pues un placer estar una vez más en tu canal Y hasta la próxima Adiós Bueno, pues ya lo sabéis, chicos y chicas Ahí lo tenéis El recopilatorio de Nathan Drake Collection Analizado por Saga LX World A disfrutarlo Y hasta la próxima Un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.